4 chiles serranos y el jugo de 30 limones tenemos 2 kilos de pescado picado ahí, miren mojarrita le vamos a echar el serranito con el limón que licuamos vamos a dejar que se curta una hora después de la hora, cada 15 minutos venimos y le damos vuelta después de la hora le vamos a poner sal al gusto para que nos devuelva el limón pimienta, la vamos a incorporar bien ya que tiene 15 minutos con la sal, miren que nos empieza a devolver lo vamos a sacar el caldo y echarlo a la licuadora con un coladorcito, así miren por ejemplo ahí lo voy colando yo después del caldito que lo volvimos, le vamos a echar un toquecito de salsa Maggi o jugo Maggi un toquecito de inglesa le vamos a echar un pedacito de aguacate un buen ojito de cilantro un pepino con tu y cáscara, medio y un diente de ajo miren ya el licuadito les va a quedar así, se lo echan al pescado y que se vaya impregnando bien ahí unos 15 minutos más ya que tiene 15 minutos el licuadito y le vamos a poner una cebolla morada y media para que se nos vaya curtiendo un poquito también cualquier cosita con la poquita acidez que queda ahí y en este trastecito vamos a echar dos pepinos chicos y dos tomates lo vamos a incorporar ahí y echamos el ceviche, ahora si lo podemos echar el pescado aquí ya que no hay acidez, pues ya el traste ya no le perjudica el bol, el traste y vamos a incorporarlo aquí tenemos un ceviche verde de pescadito en que será bueno acompañarlo con tostadas o con totopos unos tostitos unas tostaditas no bueno, vamos a dejar aquí se sirven las tostadas de ceviche en la misma bandejita se sirven así, mira bien capuchoneadita hacemos la bandeja para allá ponemos el plato, la sentamos me voy a servir todos y una salsa oscura buena este es capitán gourmet este cevichito tiene todos los sabores y todos los poderes que tú te puedes imaginar miren mmm mmm le puedes un tamaño de esa abajo está de tres piezas miren en gusto se rompen géneros así lo pilló el boli ¿va boli? sí así dijo el boli con un tostito papi para remangarlo bien así ¿puedo probar uno boli? sí adelante 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 a ver vamos a hacerlo para allá miren oh es mañoso el periquito no le da agua a la boca mmm 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 mmm